...imperio, jajaja, asesino en el imperio, asesino, libertad para Nicaragua, aquí hay libertad papá, ¿sabe el significado de libertad? ¿sabe el significado? Ustedes son los terroristas, ustedes son los terroristas, meten preso a todo el mundo, aquí hay libertad de expresión, aquí hay libertad de expresión, ¿qué hacen aquí? ¿qué hacen aquí? ¿qué hacen aquí? Miren qué lindo, una pacota de 10 estúpidos, ya se analizan a seguir aquí, están en Estados Unidos, están en Estados Unidos, papá, no hay Nicaragua donde está el asesino libertad como ustedes, asesino, váyanse de aquí, no son bienvenidos, están en el imperio, no son bienvenidos, degenerados, te da risa, mirá lo que tengo aquí, mirá lo que tengo aquí, no soy legal, no soy legal, mirá, 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 aquí está tu legal, mirá, enseñamos que soy legal, payaso, payaso, no soy legal, discriminando.